Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de Gerencia, Economía y Emprendimiento en Venezuela. Hoy estamos hablando sobre economía personal dentro del marco de la construcción de nuestras propias máquinas financieras. Y hemos hablado de las etapas en las que durante nuestras vidas podemos construir una estabilidad económica. Aún en las circunstancias más difíciles, surfeando la inflación y surfeando cualquier obstáculo económico que se presente. Y hablábamos del tema de planificación y sobre todo en la edad adulta, el tema de la planificación del retiro. El tema también de la planificación de la sucesión. Cuando un emprendedor exitoso realizó su máquina financiera con muchísimo éxito, quizás quiere irse de vacaciones. O bajar la marcha personal, la aceleración, la dinámica personal. Bueno, ¿cómo va a continuar esa máquina financiera en manos de quién? De un socio, de sus hijos, de su familia. De colocar una gerencia profesional a cargo y que toda la familia se vaya de vacaciones al Caribe. Es decir, esa planificación es muy importante. Esa planificación del retiro, esa planificación de la sucesión. Al igual que la planificación desde que iniciamos nuestra familia, la planificación que tengamos para nuestros hijos es muy importante en la medida que podamos. Aún en las circunstancias más difíciles, no hay que ser un millonario para planificarnos económicamente. Eso tampoco es cierto. Esos son paradigmas o lo que aquí llamamos virus mentales que a la gente le colocan. Y todos tenemos que hacer planificación financiera con los recursos mínimos que tengamos. Entonces, vamos a continuar en futuros programas tocando este punto de la evolución para que nos situemos en esta espiral de la construcción de nuestras propias máquinas financieras. Vamos a tocar puntos como el de la creación de una familia, la planificación para la adquisición de una vivienda, la planificación para adquirir un vehículo, sí, aún en las circunstancias más difíciles podemos planificarlo, el portafolio de inversión, los planes de pensión, los planes de retiro, el tema de impuestos, algo muy importante. Y, por supuesto, fórmulas para alcanzar nuestro máximo desarrollo financiero. Es necesario que nosotros construyamos nuestro propio manual financiero. Por eso siempre recomendamos aquí hacer las listas de Gerencia para Todos. Haga su tormenta de ideas y planifique su vida financiera. Aquí, en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia, emprendimiento y economía en Venezuela. Soy Rafael Nieves. Les invito a visitar nuestras redes sociales, arroba gerenciatodos en Twitter, arroba gerenciaparatodos en Instagram para construir nuestras propias máquinas financieras. Que tengan un productivo día. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXGN Funtan. Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXGN Funtan, la estrategia es la base de la ventaja.